Presidenta, quisiera solicitarle a usted, compañera, que nos explique si hay un plazo, un término para entregar esto, porque veo muchas inconsistencias, hacen falta muchas cosas, no estamos en el mismo debate, me estoy informando de lo que hace falta. Yo ya leí el documento, no estuve en la reunión de ayer por un asunto personalísimo, pero sí quisiera saber el plazo, o sea, por qué no en un momento dado presentar un documento, aunque sea ejecutivo, pero con mucho más argumentación, más que ayude y que tampoco nos lleve en esta propuesta, la que me sumo de la compañera Lorena Villavicencio, pues a ir con no los suficientes elementos a una reunión con el presidente, y yo diría que con los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto, digo, tomando en cuenta que ahí están representados todos los grupos parlamentarios, no solamente con el presidente, para que vayamos los que queramos ir, no solamente los integrantes de acá, de la Junta Directiva, sino todos los miembros que queramos asistir, del que sea nuestro interés, el tema de los integrantes de la Comisión de Justicia. Entonces, calcular bien el tiempo, o sea, si todavía tenemos tiempo, bueno, sesionemos en una extraordinaria para este asunto, para este punto, la próxima semana estamos sesionando… Bueno, si no, ya no… díganos, yo me voy a abstener así como bien, de una vez lo digo, porque en asuntos de estos recursos yo tengo mi propia opinión sobre los tribunales, las fiscalías, los tribunales locales, todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Entonces, esa es una observación que hago nada más y sumarme a la propuesta que dice la compañera. Muchas gracias. Sí, diputado.